Nosotros lo prometimos, nosotros lo prometimos, y nosotros lo cumplimos, la invasora 97.7 FM te invita al primer baile agresivo, al primer baile, al primer baile agresivo, el primer baile privado de la estación que invadió tu ciudad, ¡agárrate fuerte! Porque llega la revelación musical del año, originario del rancho El Varejonal, en Batirajuato, Sinaloa, ¡llega el escenario del MV Nightclub! ¡No, Noel! ¡Túrres! No me falten al respeto, me pongo violeta, no puedo hablar, capán, capán en la guanábana, sabían que bien trabajaba, por eso me respetaba, fui de tierra al Michoacana, y seguimos bien firmes, aquí con su compa Noel Torres, ¡oh, Torres! Además, el grupo que abrió consulados por todas partes, ellos le cantan a las niñas más enfermas, porque quieren darles el beso perfecto, ¡grupo esculta! Que soy un suertudo al tenerte a mi lado, y que nunca estuve tan enamorado, ¡grupo esculta! Por su lado, aquí en Culiacán, pues doy pasaporte para almacenar, ¡grupo esculta! Miércoles 23 de noviembre, primer baile agresivo, arremangado y alterado, ¡grupo esculta! Miércoles 23 de noviembre, primer baile agresivo, arremangado y alterado, pariente, de la invasora, 97.7 FM, ganas de tus boletos solamente escuchando a los locutores todo el día, y sigue a la nave invasora en las calles, para tu oportunidad de ser uno de nuestros invitados a este baile agresivo y privado con paz, cero miedo, cero miedo con la invasora, 97.7 FM, ¡Envilo hacia el millón!